La remera para el superhéroe, para Shatman, el máximo triplero en la historia de Boca Jr. Shatman. Tenemos que ganar más que nada por nosotros, tenemos ahí el cuarto puesto a un pasito que es lo que estuvimos buscando todo el año, pero bueno, más que nada por nosotros, venimos laburando muy bien, venimos entrenando bien, venimos jugando bien, también mejorando, así que necesitamos ganar un partido así contra un rival que también estaba ahí luchando con nosotros el cuarto puesto, hoy era clave. ¡Gracias! El quedar cuarto para nosotros fue muy bueno, porque lo buscamos toda la temporada, tal vez nos costó y lo pudimos conseguir, fue un objetivo cumplido. Todos sabemos que esto es muy mental, ¿no? Bueno, el primer juego, estando 13 puntos atrás, nos lo veíamos difícil, nadie va a saber qué pasó si perdíamos ese partido. No, seguro, seguro. Bueno, lo ganamos, me parece que eso nos dio más confianza a todos, también veníamos de estar mucho tiempo entrenando sin jugar, no es excusa, pero bueno, se siente un poco la pérdida de ritmo. Me parece que un gran punto de inflexión fue ese primer partido, porque el segundo ya salimos con otra actitud. Y bueno, hoy el segundo tiempo, el primer tiempo nos hicieron 31 puntos y tuvimos muchísimos tiros claros que no los metimos. Y bueno, el segundo tiempo salimos con la misma mentalidad, con confianza entre nosotros y lo pudimos saber. El equipo estaba en un momento adverso cuando me tocó agarrarlo y tengo unos jugadores que tienen una jerarquía de la puta madre, que era injusto estar en el lugar donde estábamos. La verdad que estoy feliz, no me salen las palabras para hablar de este momento, pero creo que tenemos para dar mucho más. Mandarle un saludo, que esto también es de él, para Carlos Duro, que fue el que armó el equipo y que laburó nueve meses con el equipo. Me parece que esto es de él. El deporte a veces es un poco injusto, pero no quiero dejar de destacarlo porque se lo merece. Gracias. Gracias.